Control, llamando a 90-21-01. 21-01. Aquí, 90-21-01. Adelante. ¿No nos habremos equivocado de departamento, compañero? ¿Pero cómo nos vamos a equivocar, compañero? ¿Que no hay usted los gritos de desesperación de esta pobre mujer que la están matando? Ya, tengo aspiradora. Digo, ¿qué se les ofrece? Es que nos reportaron que estaban matando a la señora de la casa. ¿A mí? La señora de la casa, la única señora y muy señora soy yo. Pues entonces, ¿a usted o a quien viva aquí o...? No sé quién le haya ido con el chisme, porque este edificio más bien parece una vecindad de quinto patio. Aquí se está dilucidando un asunto meramente casero y conyugal. ¿Entonces no va a haber ningún crimen? ¿Pero cuál crimen? ¿Cuál crimen? Usted ve mucha televisión, ¿verdad, oficial? Bueno, más puras telenovelas y cosas así, de cabolle. ¿Así que me iban a matar a mí? ¿Y quién me iba a matar a mí? Pues yo no sé, nos dijeron que la estaban a usted medio matando, que ya estaba casi agonizando. ¿Quién dijo? Pues nos reportaron. ¿Y quién me mataba? Pues él, ha de ser el señor de la casa, ¿no? El señor de la casa, ¿verdad? Hacen ustedes. ¿Estamos? Pues. Perdonen el tiradero. Era yo que le estaba pegando a él. ¡Salen, ano, no seas cobarde! ¡Salen! ¡Salen! ¿Así que usted admite haber golpeado al señor? Lo admito, lo confirmo y se lo firmo, sí señor. Para eso es mi marido. ¿Y usted qué dice? Nada. Más te vale. Aquí la que habla soy yo. Mi marido no tiene ni voz ni voto. Si es que a esta porcarilla se le puede llamar marido, o más sea. ¿Qué pasó, señora? No por ser su marido, le da derecho a humillarlo delante de nosotros. ¿De ustedes y de quien a mí me dé la gana? ¿Cómo que no? Si yo le estaba dando clasescitas de defensa personal cuando ustedes llegaron a inmiscuirse en mi vida privada. Bueno, como quien dice, venimos a hacerle el quite, porque de seguro que el señor ni las manos metía. Y con eso de que la ropa sucia se lavaba en casa, pues lo estaba usted dejando como nuevo. ¿Cuál ropa sucia? Mira, bastante mugre hay en todo esto, pero por desgracia no es cuestión de trapos, sino de honra. Y esta sí bastante cochila. Este grandulón me ha estado engañando toda su chaparra vida. ¿Y tiene usted pruebas del engaño, señora? Ay, ¿cómo no voy a tenerla, señor oficial, si tengo en mis manos el acta de su nacimiento con su verdadera edad? Hágame el favor. Ahora resulta que es más joven que yo. Ve usted, señor oficial, burlarse de lo más sagrado que tiene una mujer, su edad. ¿Y en eso consiste el engaño? Yo no creo que sea para tanto, señora. Yo creo que... ¿y tú no tienes que decir nada en tu defensa? No, pues yo... ¡Habla! No vaya a decir aquí del señor oficial que te tenga un bozal en el hocicote. Pues déjelo hablar, señora. Si apenas empieza a hablar, le cierra usted la boca. No, no abuse usted, porque lo ve chaparro, desnutrido, como si fuera del tercer mundo. No, dé la oportunidad de que hable. Por eso estamos aquí, la autoridad, afortunadamente, para proteger a esta gente que es débil. Esta gente que no tiene forma de... Porque... Pues yo no sé, señora, lo que pasa es que ustedes abusan. Ustedes no sé qué les ha pasado, pero con eso de la lideración femenil, pues como que se sienten en una forma así, que de plano, y no hay derecho, señora. No hay derecho, porque la autoridad en ese caso, que somos nosotros, para eso está. Para defender a esta gente inocente, esta gente indefensa. Yo quisiera ver si delante de mí, delante del patrullero 777, ¿estás capaz de golpearlo? Yo quisiera verlo. ¿Sería usted capaz? Que... Que si soy capaz, ¿de qué? De pegarle al señor abusando de su fuerza, quisiera verlo. El patrullero 777, quisiera verlo. Que no... Usted no se preocupe, no tenga miedo, para eso estamos aquí nosotros, la autoridad, para protegerlo. Usted no tiene la culpa de no haber crecido, ni tener una señora que se siente Lucrecia de Borja, ni la Divina Garza. No, señor, ahora va a ser distinto. Para que usted sepa, ¿para qué estamos representando aquí la ley? La señora muy abusiva, antes. Pero ahora, quiero ver, las cosas van a cambiar. Señora, ahora pégale, pégale. A ver, pégame. Abruta. Párate, 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 aguántate tantito. Con que lo hizo usted, señora. ¿Ya vio? Y delante de nosotros, como quien dice, estamos de ornato. No servimos para nada, no representamos nada. ¿Lo hizo usted? Vamos a ver, porque ya sería mucho. ¿Sabe usted? ¿Sería usted capaz de volverlo a hacer? Me canso. ¿Ah, sería usted capaz? ¿Quiéramos verlo? ¿Se convenció? Pues el que tiene que estar convencido es él, ¿verdad? Porque para que aprenda a no hacer las cosas de manera que usted se disguste, ¿verdad? Merece eso y más. ¿Y ahora ustedes qué? Este, no, no, nosotros ya nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Y qué quiere que nos pedemos para que nos pegue también la señora? Vámonos. Permiso. ¿Quiéramos? 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 Y ahora, ¿no?